Estancias y Tradiciones Estancias y Tradiciones Intenta revalorizar la historia de las tierras de San Luis, conociendo las familias tradicionales y sus campos, recordando a los que forjaron nuestra provincia a lo largo de los tiempos. Estancias y Tradiciones Yo no soy frado, soy frado. Tengo 87 años, toda la vida vivo en el campo. No hay otra salida porque uno no tiene estudio. Yo tengo nada más que sexto grado. ¿A dónde va a ir a trabajar un sexto grado? Antes no había fábrica. La fábrica la han hecho venir los Rodríguez Sá. Aquí antes no había ninguna. Estaba la fidellería y el molino, nada más. Ahí trabajó mucho una tía mía, empleada de los Rola. Eran los mismos que eran de la farmacia Rola. Era el padre de ellos. Nosotros compramos el campo y el nombre quedó. Estas eran las piedritas. Era de los Oliveros. Esos Oliveros con unos músicos. El acordeo. Este campo al lago era nuestro. Entonces nos agrandamos más porque ellos querían irse. Habían comprado otro campo más grande. Tomás se llamaba el papá. Y la mamá del filo. La mamá vino de 10 años y el papá de 17. En Italia, en el campo trabajaba. Aquellos años se sembraba trigo. Había una gente que lo esperaba y lo llevó al campo de ellos a trabajar. Papá se vino por la guerra porque o iba la guerra o se tenía que mandar a cambiar. Y la guerra duraban 3, 4 años. Sí, en Fraga trabajó. Después anduvo peonando para los cordones. En todas partes. Me llamo Juan Bautista Castellino. Ahora el 12 voy a cumplir 83 años. Estamos ubicados acá en Livorio Luna. Y acá desde el año 48. Vinimos acá. De Fraga vinimos para acá. La primera escuela que fuimos, fuimos allá de Monasterol a una cautiva que había alquilado un campo. Tomás y mi padre. Ahí estuvimos. Y después íbamos a la escuela de Gran Villa. Y de Gran Villa ya pasamos a esta escuela de Livorio Luna. Y después fuimos a la escuela industrial de Mercedes. Tengo de todo. Gallinas, chanchos, ovejas, chivas. Hay de todo. Ah, sí, tengo todo. Acá le hago un cordero. Los huevos sobran. Tengo que vender. Vamos a comer todos esos huevos. Hacemos buenas ideas, hacemos pucheros, guisos, cualquier cosa. Bueno, acá se levanta uno a las 7 de la mañana. Y hay dos o tres vacas que ordenan seguro para hacer el café, esas cosas, vio. Y después ya si hay que salir a arar, se sale a arar. Y a mí me toca ahora, me toca hacer la comida, ser el cocinero. Y ir a me ejercer, esas cosas, lo hago yo, porque los otros hermanos ya no están para eso. y la희� y la Y de otra forma ya es vida, se vive más cómodo, más, si no, aquel tiempo nosotros hemos llegado a ser hasta deshaceros, y antes sabíamos ordeñar y hacíamos queso, ahora ya cuando se fueron las mujeres al pueblo ya no se trabajó tanto en el tambor, ya es otra forma, que había que arar esas cosas, ya no había más tiempo para eso, pero cada vez vivimos un poquito más cómodos. Tengo dos hijos, uno está en Italia y el otro que está presente, este de acá es muy compañero, hace un poco más de dos años perdí la señora, hemos sufrido bastante. Mi nombre es Javier Martín Castelino, tengo 44 años, bueno, soy la segunda generación de los castelinos, escuchándolo a mi padre, uno sin darse cuenta por estar adentro, ve la diferencia de valores que hay en la actualidad, ¿no? Hoy por hoy los valores son tan diferentes a los que ellos tenían con sus padres y entre hermanos, pero yo creo que también eso se lo da la vida del campo, ¿no? La vida del campo es muy especial, es muy sacrificada, es muy solitaria, ¿sí? Y esas soledades hacen que uno se forje como hombre de forma diferente a lo que se forja una persona en la ciudad o en otro ámbito. La verdad que muchas veces estoy con mi padre y los silencios son grandes, ¿no? Y en esos silencios nos comunicamos. El primer médico que me revisó a mí fue cuando fui al servicio militar, decía el papá, dice, nunca lo llevé al médico. Yo estuve 14 meses, granadero estuvo, teníamos caballos todos, porque nosotros las escoltas le hacíamos caballos. Yo tuve un caballo que lo usé todo el año que estuvo allá, el 425. Con ese caballo hice los dos acompañamientos de Eva Perón. Fuimos de la Secretaría de Trabajo y Previsión al Congreso, y el día después del Congreso a la CGT, dos días de acompañamiento a Eva Perón. Y el presidente iba de a pie, hizo todo el recorrido de a pie. Lo acompañaba él, Juan Duarte, era un hombre muy nombrado por toda la gente, por las Fuerzas Armadas principalmente. Juan Domingo Perón, sabía andar bien de a caballo. Era joven, andaba bien. Ahora soy un viejo bichosco, no me voy a poner a eso. Ah, enseguida hay que empezar, que esta mañana fui a los corrales, dar la mamadera a unos guachos, ordeño a unas vacas. Pero hoy no la cerré porque había la hierra, si, o no está tarde para mañana. Mañana ordeño, si. Ordeño para el consumo de la casa, igual yo no hacemos más queso ni nada. Hemos hecho queso muy muchos años y dejamos. Estuvimos haciendo la hierra, la hierra que se hacía a lazo porque ya casi no se hacen las hierras a lazo. Y como los viejitos estos ya no, ellos no tienen gente, nada. Y yo estoy acá y como a mí me gusta esa tradición, yo invito a muchachos amigos que nos gustan pealar, saben pealar y hacemos el trabajo y a la vez los divertimos y comemos un asado, compartimos la huevina, en fin. Después se encuentra un truco o algo y bueno, y se pasa el día entre amigos, así, más para juntarse que otra cosa. Porque ya la hierra de Acán se va terminando. Son muy pocos los productores que hagan hierra a lazo, porque una que lo venden, otra que ya se va terminando esa tradición. Y acá como a mí me gusta y bueno, hicimos el sábado pasado, hicimos acá. Acá se llama La Primavera y allá las piedritas, pero son de los mismos dueños. Así que los patrones allá decidieron que la hiciéramos hoy, yo invité a los muchachos amigos y bueno. 6, 3 eran, y allá también había 3, 2 han fallecido, eran 6 varones, 10, eran 4, 10 hijos, y los criolos y, ¡cuá tiempo! ¡Bárbaro! Uno se empieza a meter un poco más cuando quiere saber de sus raíces y la verdad es maratónico lo que hacían. Porque verdaderamente dejar su familia, porque ellos tenían su familia allá en Italia, para venirse a un mundo desconocido, absolutamente desconocido, lejos de la capital, porque lejos de la capital federal, a donde llegaban. Era todo una aventura, pero una aventura de vida que realmente no cualquiera tenía las agallas para hacerlo. Y lo muy loable también acá es la función de la mujer, porque la función de la nona, de mi abuela, la verdad que fue de sostener al abuelo y de administrar sus hijos, ¿no? Que es una, no era una tarea fácil teniendo 10 hijos, ¿no? Entonces, medianamente uno, el equipo de trabajo que hacían como familia, aparte del gran sentimiento que se tienen y que se han tenido, era un equipo de trabajo que era un relojito. Por eso el crecimiento, por eso el hecho de ser una cosa muy chiquita al principio y que mi abuelo cuando fallece dejó un capital importante para ellos. Estancias y Tradiciones Describe a hombres y mujeres de la provincia que de alma y tradición gauchesca conservan hoy en día en sus manos la tradición del arte y del oficio en el trabajo del cuero, la platería, el telar, la payada, el asado, yerras, la doma y la alambrada. Estancias y Tradiciones Las artes y oficios están desapareciendo con sus características y sentidos originales. Estancias y Tradiciones plantea redescubrir ese patrimonio cultural que aún sobrevive y mantiene viva la identidad, la cultura y tradición del gaucho puntano. Lo que yo valoro por encima de todo es la tenacidad que tiene. Yo siempre digo, yo los fines de semana trato de venirme para acá y veo a mi padre con 83 años que está laburando delante mío. No me puede decir que el otro día tuvimos que hacer una aparición y él iba delante mío. Él iba estimulándome y tengo la mitad de años que él. Esa tenacidad por el trabajo, ese empeño por el trabajo, verdaderamente, si lo pudiéramos tener todos, sería otro país. y ahí están obviamente las raíces que están muy bien fundadas por el abuelo y la abuela, que siempre empeñaron en la cuestión del trabajo. con mi hermano me llevo bien. Quedó uno, el otro está en merced, porque se hace echar una vaquillona al brete, lo encaró y lo quebró acá. Pero ya está casi sano. Cambiaron todo, pero qué otra vida podía haber. Aquellos años solamente ferroviario o algo así, si no había trabajo. Papá siempre no buscaba trabajo en el pueblo, nunca encontró. Había alguna estación de servicio despachado al combustible el patrón. No ponía gente, porque se vendía poco. Mi padre había retirado un porte nuevo y le duró muchos años. Le duró muy bien muchos años. Pero él lo retiró cero kilómetros. Fue ahorrando hasta que le juntó toda la plata, porque el tiempo era al contado, eso los créditos no existían. Oye, que pone toda la plata y pues salía del porte. Y si él lo tuvo casi 30 años. No lo vendía porque no podía aprender a manejar onda. Ya después del porte venía el forazo. Y el forazo es con cajecambio. El porte no tiene cajecambio. Es muy distinto. Usted va a poner la primera, tiene que pisar un pedazo. Y ha sido muy distinto. Un manejo completamente diferente. Y bueno, él me sabe contar que cuando ellos eran chicos dice que que esto era todo bizcacherales y liebres. Dice que ellos para hacer una quinta tenían que acercarla porque las liebres le comían todo. y todo eso que está limpio dice que han desmontado ellos con algún hachero. De chico el padre los ponía a voltear una planta y tenían que voltearla. Dice un día, dos y estamos y así. Araban a caballo. Dice que el padre ataba un arabo iba el mayor que ya falleció Tomás y después estaba otro arabo iba Agustín el flaquito que está acá y el tercer arabo salía el padre con los arabo a caballo. Vio ocho caballos cada arabo un arabo de dos re y araban y hasta el mediodía cuando la madre hacía lo que hacer en la casa la comida y atendía a los más chicos porque todos eran diez hermanos ahí está toda la familia completa. en ese cuadro y así dice que ellos se criaron así producían todo la comida todo de fruta carneaban un animal lo aprovechaban bien dice que ellos al pueblo iban en Zulqui una vez por mí el padre. en este campo se hacía mucha guinea cuando yo era muy chiquito se hacía mucha guinea y teníamos muchos empleados porque para la guinea no hay maquinaria sino y se llevaba toda la guinea a Mendoza para hacer las clásicas escobas y de esta zona éramos los únicos que hacíamos la guinea y teníamos mucha gente empleada hasta teníamos un supermercado una especie de supermercado en el otro casco para todos los empleados yo recuerdo siempre la gente se acampaba en el monte la gente empleada se acampaba en el monte y siempre recuerdo las fiestas que se hacían entre ellos los empleados en las noches y que uno le tenía que carnear una vaca para todos los empleados y todo eso y ese ánimo de la camada de empleados con nosotros los dueños esa esa animosidad de de trabajo no la vi nunca más no la vi nunca más y eso es tradición también viste y se ineludiblemente muchas veces las los negocios las formas las prioridades cambian las tradiciones yo espero espero poder mantener lo más que pueda o lo más que me dé tanto mi físico como como mi capacidad lo que lo que ellos empezaron hace tanto tiempo castrar hay que castrarlo al animal para que se haga novillo y se le pone la señal que se llama esa que hacemos con la tijera en la punta de la oreja esa es la señal del patrón ninguno tiene la misma señal y se castra y se marca acá no se marcó hoy porque como ellos después lo venden entonces después hay que marcarlo de vuelta así que para evitar un trabajo más sino realmente la hierra se marca se descorna y se señala y se castra el macho por supuesto si esta mañana me levanté tomé más después hice el café tuve que hacer café negro como un orden y no fue tomar la leche de tierra viene gente a hacerla porque nosotros me dejamos de trabajar por falta de la edad y falta de fuerza ponemos gente ahí está un encargado del campo que sigue que es nuestro y él se busca a la gente a comer a saufre o a comer en aquel campo porque allá hay uno que le pasé el azar y bueno mire los lazos fueron un montón de amigos ya para nombrarlos todos no me acuerdo porque son todos amigos míos y todos muchachos que andan en todas las hierras a todos les gusta el lazo son todos buenos pialadores y bueno así que siempre yo invito a los conocidos porque si fuera para invitar yo tendría 500 tipos más gente que tener menos y bueno por ahí invito una tanda por ahí en otra hierra invito otro para quedar bien con todo porque yo una hierra que hace chico y si en ternero no podés tener 30 vialadores entonces invito más o menos la cantidad de gente que se necesita para sentir un ero quedé soltero fue el error más grande de mi vida porque la persona soltera llega a quedar solo al último está solo siempre está bien siempre la comida no me ha faltado nunca la plata menos no mucho derroche que he reído vivir nuestra familia siempre fue muy muy católica pero muy católica una expresión de ese catolicismo esa fe que se le tenía fue fue verdaderamente la iglesia que se que se hizo acá en Liborio Luna con el esfuerzo de mi abuelo en primera instancia y después con el esfuerzo de sus hijos que verdaderamente homenajearon en cierta manera en gratitud a todo lo que se había recibido por esa fe que tenían esa iglesia fue hecha dentro del campo original mi abuelo cedió ese espacio de tierra para que se hiciera la iglesia y está justamente al frente de la de la escuela entonces también es una forma de agradecimiento de que sus hijos pudieron pudieron asistir a esa escuela y ahora estamos haciendo un cordero y acá hay otro paisano que está fritando una empanada con carne potro los gauchón los paisanos con los chorizos secos siempre las hierro es así que si no es un cordero un chivo un lechón más tradicional es un cordero hay otro hay otro que hace fiesta más banquete acá nosotros comemos todos los criollos ahí nomás se corta un pedazo se tira en la mesa y un poco ensalada y corta así uno en el pan bien a los camperos y hay otro lado que hacen la hierra con mozo va más gente de jerarquía los padrones vio acá nosotros todos así nomás tiramos la mesa y cortada de la parrilla vio ahí y el trago de vino y bien campero bien sencillo como así la gente campo siempre y tenemos mucha ayuda de los amigos aunque vienen a comer asado pero nos ayudan pero no sé me cuentan así los terneros disparando después no sé si es esa cantidad o si falta no sé bueno yo me siento bien acá en el campo uno que qué sé yo creíamos que iba a ser mucho mejor pero se nos enfermó los hermanos ya podíamos estar mucho mejor y así estamos luchando y viviendo de mejor lo que veía siempre en ellos y se lo puede ver en la mirada de mi padre no hay signos de maldad no hay signos de 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 algo tóxico si que lamentablemente la sociedad de hoy desde uno hasta hasta el otro siempre hay hay algunas cosas que no están bien ese ánimo de paz o ese ánimo de tranquilidad que siempre se olfateó cuando uno llega al campo cuando uno llega a compartir unos mates con ellos yo la verdad que estando viviendo en la ciudad y siendo profesional y todo eso la verdad la verdad para mí es un lujo y es un placer poder compartir con mi padre unos momentos al día porque son la paz que necesito para seguir no sé si se entiende pero pero es esa la situación y capaz que sea con un momento de silencio estancias y tradiciones intenta revalorizar la historia de las tierras de san luis conociendo las familias tradicionales y sus campos recordando a los que forjaron nuestra provincia a lo largo de los tiempos estancias y tradiciones viviendas